¡Suscríbete al canal! Alinear centrado, puedo también justificarlo para que me quede de línea a línea y si ya tengo un texto alineado también puedo cambiar la alineación hacia la izquierda, bastante fácil y sencillo y bueno si te gustan mis videos like y comparte con tus amigos porque estoy emotiva a seguir adelante, gracias, gracias por tu fin y amable atención, te saluda Gabriel Godínez, tengas un excelente día, tarde, noche y sobre todo Dios te siga bendiciendo hoy, mañana. Y siempre... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!